A La Habana, Matanzas y hasta Orieste Se han hablado de Celia, de Compaña, que queda para la otra Se hablaron de la azúcar y la sal El sol que nos alumbra es reluciente Y un hombre martillo de rosa para que quede para la otra gente Hay gente, caramba, hay gente Que no puede quedar sin diferente Ante la voz cambiante rompedora No ser sencillamente diferente Hay gente, caramba, hay gente Que sigue su teoría incongruente Que ha decidido anclarse en los confiados Y la necesidad de ser valiente Hay gente, caramba, hay gente Hay gente, caramba, hay gente Pregúntale a Josefica lo que anoche le pasó Hay gente, caramba, hay gente Alguien hablaba mal de ella y sin querer lo escuchó Hay gente, caramba, hay gente Y si ayer por la mañana la vecina rejuagó Hay gente, caramba, hay gente Hay gente, caramba, lo digo yo Hay gente, caramba, lo moquerón Hay gente, caramba, si culana sale Hay gente, caramba, si el roto llegó Hay gente, caramba, critican a Juana Hay gente, caramba, y a Andante Marco Hay gente, caramba, hay quien está velando Hay gente, caramba, para ver qué sucedió Hay gente, caramba, voy atrás de la puerta Hay gente, caramba, tengo un juego ya domingo Hay gente, caramba, tiene una hoja Hay gente, caramba, de palotos, yo Suépera que el tumbado se acabó Hay gente, caramba, Toc.